Están grabando una pelea Aquí hay una pelea, una pelea Polis, polis, polis Espérate que el Pepe está por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto saldrá mañana en Noticias de Londres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué miedo! Estamos presenciando una pelea ¿Me van a multar por grabar? Seguramente Hay muchos policías por aquí Yo soy de la BBC Un poli ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y a mi amigo? ¿Mi amigo está ahí? Ok Oh, nos vamos de la pelea No sabemos qué ha pasado Polis, polis por todos lados Polis Bye Bye Say hello to my video Why are you talking to your camera Because I am recording I am recording Polis